La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Saludos, hermanas, hermanos, sean todas y todos bienvenido a la Eucaristía en este domingo 15 de abril, tercer domingo del tiempo de Pascua. Vamos a orar por los enfermos, por nuestras familias, por los jóvenes, por los desempleados y por las demás intenciones que ustedes nos han hecho llegar. También presentamos al Señor a todos nuestros parientes y amigos fallecidos. Nemesio María Evangelista, Prudencia de la Cruz, Felicia Quintana, Virginia Veras, Vicente Heredia, Isaura Ferreira, Teresa Belén, Lorenzo Rodríguez, Rosalidia Félix, Ana Joaquina Rodríguez y José Antonio Aquino. Queremos también en esta Eucaristía agradecer al Señor a las personas que hoy están celebrando un año más de vida, en especial a Yesenia Álvarez, aquí entre nosotros. Queremos también agradecer a quienes nos siguen por las emisoras Radio ABC, Vida FM y Televida, el canal católico de la familia. Hermanas y hermanos, continuamos celebrando en este tercer domingo de Pascua el gozo y la esperanza que nos da la certeza que Cristo resucitó vive entre nosotros para darnos vida en abundancia y que hoy nos invita a ser testigos de lo que hemos visto y oído. Al participar conscientemente de esta Eucaristía, pidamos al Señor que nos colme de la gracia de su ministerio pascual y nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras e interpretar los signos de los tiempos. Nos ponemos de pie y recibimos a quien preside esta Eucaristía, Padre Manuel Ruiz, director de Radio ABC, Vida FM y Televida. Con el canto de entrada, iniciamos. Aleluya, 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 Ale Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, estén con todos ustedes. Con alegría del resucitado, nos hemos congregado para dar gracias a Dios en esta liturgia especial del domingo. Antes de hacer fiesta, con humildad reconozcamos nuestras debilidades, nuestros fallos, nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Que tu pueblo Señor exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu Y que la alegría de haber recobrado la adopción filial, afiance su esperanza de resucitar gloriosamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén Escuchemos como el apóstol Pedro nos invita a reflexionar sobre el hecho real e histórico de la resurrección de Jesús Que vino a nosotros para que tengamos vida abundante Escuchemos la primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro dijo a la gente El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato Cuando había decidido exhortarlo Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino Mataron al autor de la vida Pero Dios los resucitó de entre los muertos Y nosotros somos testigos Sin embargo, hermanos Sé que lo hicieron por ignorancia Y las autoridades lo mismo Pero Dios cumplió de esta manera Lo que había dicho por los profetas Que su Mesías tenía que padecer Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse Para que se borren sus pecados Palabra de Dios Te amamos, Señor Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Escúchame cuando te invoco Dios, defensor mío Tú que en el aprieto me diste anchura Ten piedad de mí y escucha mi oración Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha Si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor En paz me acuesto y enseguida me duermo Porque tú, solo Señor, me haces vivir tranquilo Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor El apóstol Juan nos invita hoy a un cambio de vida A mantenernos firmes en la fe A ser verdadero testimonio Signo visible de la resurrección del Señor Y a guardar los mandamientos para alejarnos del pecado Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos Os escribo esto para que no pequéis Pero si alguno peca Tenemos a uno que abogue ante el Padre Jesucristo el justo Él es víctima de propiciación por nuestros pecados No solo por los nuestros Sino también por los del mundo entero En esto sabemos que lo conocemos En que guardamos sus mandamientos Quien dice Yo no conozco y no guarda sus mandamientos Es un mentiroso Y la verdad no está en él Pero quien guarda sus palabras Ciertamente el amor de Dios Ha llegado en él a su plenitud En esto conocemos que estamos en él Palabra de Dios Jesús resucitado Se presenta a los discípulos Haciéndolos testigo de la resurrección Él es el viviente Que dio su vida por la humanidad Que ha venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Hoy nos llama a ser sus testigos ante el mundo Aclamemos al resucitado Que se hace presente entre nosotros cantando Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo contaban los discípulos los que le habían pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice paz a ustedes llenos de miedo por la sorpresa creían ver un fantasma Él les dijo ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies soy yo en persona pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y hueso como ven que yo tengo Dicho esto les mostró las manos y los pies y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes que todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió Así estaba escrito El Mesías padecerá resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden acomodarse Vemos el personaje de Pedro muy distinto al que leímos en la Semana Mayor en la Semana Santa El que sigue la trayectoria de Pedro se da cuenta que Pedro es un poco acelerado cuando le pregunta una cosa acierta y con esa misma velocidad mete la pata Vemos también que a la hora de la verdad el que estaba prometiendo que aunque todos te traicionen aunque tenga que dar la vida por ti ahí estaba él firme y el Señor le anuncia que lo va a negar antes que el gallo y cuante y así fue y mire que echó muchas malas palabras Pedro cuando le estaban insistiendo seguro que tú era uno de los que andaba porque mira se te nota en el acento le decía la señora y así diciendo cosas que no que no conocía a ese hombre y luego lloró amargamente y comienza el proceso de transformación interior de Pedro y este Pedro con la luz del resucitado que está hablando hoy es un Pedro renovado ya no tiene miedo le está hablando a los judíos le está hablando a las autoridades le está echando en cara lo que ellos hicieron ustedes hicieron crucificar al justo y soltaron al bandido a Barrabás soltaron al que había pecado al asesino sin embargo a Jesús ustedes el autor de la vida lo llevaron a la muerte y después con ese corazón son muy parecido a lo que Jesús hizo en la cruz perdónalos porque no saben lo que hace pero yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia ustedes lo hicieron y sus autoridades también lo hicieron por ignorancia Dios ha tenido misericordia y por eso conviértanse no lo dejen así no es un asunto solo de reconocer que fallamos no no conviértanse ¿a quién? a este Cristo resucitado y al final dará la vida por este Cristo resucitado y no se va a callar esta semana escuchamos la lectura Pedro estaba preso y no importó que ya lo juzgaran que el San Edrín le prohibiera terminantemente hablar de ese hombre ahí estaba él y los demás la fuerza del resucitado por eso dice el Señor en el Evangelio y en su nombre en el nombre de Jesús resucitado se va a predicar la conversión de todos los hombres y en tantos lugares el envío de la Pascua vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio anunciar a este Jesucristo resucitado y nos dice el apóstol Juan que el que dice que lo conoce y no cumple y no le obedece y no lo sigue y no demuestra con la vida que conoce a Jesús dice es un mentiroso y yo agrego es un allantoso imagínese aquí en Santo Domingo sabemos muy bien que el allantoso eso es mucha espuma y poco chocolate nosotros sabemos eso pero también el Señor lo sabe Jesucristo sabe eso y que usted viene y le levanta los brazos Señor yo sé que yo soy tuyo este corazón es tuyo vivo solo para servirte Señor dime lo que tú quieras y yo te voy a obedecer y cuando da la vuelta peleando con el vecino y cuando da la vuelta a una banca de apuestas a jugar mire que cosa y yo conozco al Señor y yo me entrego a Él y yo siempre doy la fuerza de ese resucitado que tenemos dentro por eso es importante cumplir con obras lo que decimos lo que decimos con los labios que conocemos al Señor por eso vamos a revisar nuestros pasos todos vamos a revisar nuestros pasos a ver si el Cristo que conocemos el Cristo resucitado el Cristo que a mí me ha llamado yo vivo conforme ese Cristo lo demás es fácil lo demás hablar belleza de Jesucristo es fácil decirle al Señor que me espere allá en el cielo es fácil salir para allá de lo difícil porque el Señor nos está esperando pero tenemos que con nuestras vidas poco a poco hacer lo que el Señor espera de nosotros por eso atención con lo que nos está diciendo el apóstol Juan el que dice que conoce al Señor y no lo demuestra con su vida no está hablando la verdad es un mentiroso nos toca a nosotros ver donde estamos ubicados y si por si acaso nos damos cuenta de que nosotros estamos dentro del grupito de los mentirosos porque solo lo decimos con los labios y solo creemos en la mente en Jesucristo podemos obedecer a Pedro que dice conviértanse comiencen de nuevo una vida nueva distinta y por eso el resucitado nos invita a nosotros a dejar atrás el sepulcro a dejar atrás las tinieblas y comenzar una vida nueva la resurrección ese día que fue ya estamos en el tercer domingo si todavía estamos en el sepulcro vamos a mover esa piedra vamos a remover esa piedra vamos a comenzar de nuevo y vamos a dejar que el resucitado nos guíe y nos lleve de la mano tenemos este tiempo precioso de la cincuentena pascual hasta pentecostés para dar muestras de que estamos resucitados hagamos como Pedro que recapacitó hagamos como todos los apóstoles que corrieron pero volvieron con Cristo en el corazón y él le demuestra que ahí está de carne y hueso y ese mismo Cristo es que lo está enviando el Cristo que envió a los apóstoles el Cristo que resucitó hoy nos quiere enviar a nosotros también a predicar en el mundo entero la salvación en base a este Cristo resucitado que así sea renovamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Foncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la iglesia del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar amigos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y la voz de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas y en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Presentamos ahora al Señor nuestras necesidades y peticiones por la iglesia para que la fe de la Pascua la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio roguemos al Señor por los pueblos todos de la tierra para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz roguemos al Señor derogamos óyenos por todos lo que sufren para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría roguemos al Señor derogamos óyenos por los nuevos bautizados para que la gracia recibida fructifique que en obras de amor y de justicia roguemos al Señor derogamos óyenos por nosotros y por todos los cristianos para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiastas del Evangelio roguemos al Señor derogamos óyenos pidamos por los enfermos muchos de los cuales están en sintonía con nosotros en este momento para que el Señor se haga presente en medio de su enfermedad le devuelva la salud física espiritual roguemos al Señor derogamos óyenos escucha Padre Bueno estas peticiones que te presentamos con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén Andando por el camino te tropezamos Señor te hiciste el encontradizo nos diste conversación venían tus palabras fuerza de vida y amor ponían esperanza y fuego en el corazón te conocimos Señor al partir el pan tú nos conoces Señor al partir el pan te conocimos Señor al partir el pan tú nos conoces Señor al partir el pan tú nos conoces Señor al partir el pan oren para que ese sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso amén recibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo y pues en la resurrección de tu hijo nos diste motivo de tanta alegría concedernos concedernos participar también del gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu Espíritu levantemos el corazón con tu Espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros de interceder por todos ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Jesucristo resucitado así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra el Papa Francisco nuestro arzobispo Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen la madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador oramos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes calentación líbranos de todos los males Señor sobre todo de decir que te conocemos y no vivir conforme tu palabra y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tu eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y ahora lo repites a esta comunidad aquí congregada la paz les dejo mi paz les doy tengas en cuenta nuestros fallos nuestras debilidades nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos el abrazo de la paz que Dios me regaló en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón la paz la paz te doy a ti mi hermano la paz que Dios me regaló en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón recibe la recibe la esta es la paz que el mundo no te puede dar recibe la recibe la esta es la paz que el mundo no te puede dar cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz cordero de Dios jesucristo resucitado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que ingresa en mi casa pero una palabra tuya va a estar a la cena con la cena El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz Nuestra esperanza es tener, Él es nuestro Salvador Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe Hagamos ya realidad, un reino nuevo de amor Somos testigos de la resurrección Él está aquí, está presente, es vida y es verdad Somos testigos de la resurrección Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar Tú nos reúnes Señor, en torno al cáliz y al pan Y nos invitas a ser, la luz del mundo y la sal Donde haya odio y dolor, haremos presente tu paz En cada gesto de amor, María Madre estará Somos testigos de la resurrección Él está aquí, está presente, es vida y es verdad Son los testigos de la resurrección Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar Alma de Cristo, santificame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos, de los siglos, amén Por los siglos, de los siglos, amén Oremos Mira Señor con bondad a tu pueblo Y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna Concédele también la resurrección gloriosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hermanas, hermanos, estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía Queremos darle las gracias a todos ustedes Seguir haciendo la invitación de que Televida, el canal de la familia Estamos esperando por usted para que también venga a participar Por su sacerdote, dígale como han hecho otras y otros Aquí no le vamos a cobrar Venga y usted lo que se vea llevar mucha paz, mucha alegría y deseo de trabajar Queremos agradecer a cada una de las hermanas que siempre vienen a apoyarnos Que ya muchas tienen esto como parte de sus quehaceres, ¿no? Y le damos las gracias Dios le va a pagar, ustedes verán En grandes bendiciones, ¿verdad, Padre Manuel? Claro que sí Así es Y a todos ustedes que también llaman a las emisoras, llaman al canal Sigan apoyándonos para seguir llevando esta evangelización Hoy ha estado presidiendo la Eucaristía nuestro director, Padre Manuel También agradecer a César Que en la parte de la música nos apoya cuando le llamamos Así es que si hay ministerio que quieran también participar Llamen al canal y con mucho gusto lo vamos a recibir Nos ponemos de pie para recibir la bendición Agradecemos también la gente que va colaborando La hermana Ingrid de la parroquia San Juan Bautista Que nos ha ayudado con las alfombras Así que damos gracias a Dios Porque vamos poco a poco dando estos pasos Felicitar al Crucidio de Cristiandad por esta feria Del Libro Católico También a los que nos han apoyado El jueves pasado que hemos tenido el desayuno De las emisoras Vida FM, Radio ABC Dani Rivera, que como siempre Colaborando con nosotros Cantando y contando Estas experiencias En torno a la vegestud Aquí hay mucha juventud y vegestud también Así que qué bueno que nos han apoyado Y seguimos adelante Y sigan apoyando nuestros medios Para poder llegar a los hogares Y la gente que nos sigue Desde la cama Porque no puede caminar Porque ya no trabaja Que no nos quitan Están en sintonía Que Dios le bendiga siempre Y los que tienen que ir a trabajar Mientras van de camino En el radio Vida FM Radio ABC Cuando llegan a su casa Tele Vida De modo que Es un trabajito Que tenemos que hacer Y propagarlo Y llevar esta buena noticia El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y la acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Cristo resucitó La madrugada del domingo Aleluya, Cristo resucitó La madrugada del domingo Tomás no estaba en ese encuentro Y pidió ver para creer Jesús volvió y le dijo Mira La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Madrugada del domingo